¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Factors. El día de hoy soy el pequeño Freezer Epsilon porque me habían estado diciendo en los comentarios que por qué no agarraba a Freezer si mi personaje de Dragon Ball Xenoverse es un demonio del frío. Pues es que quiero salir con uno diferente en cada episodio, caray. Mientras haya diferentes para elegir, voy a estar cambiando uno y otro por episodio y le voy a dar prioridad. ¡Ey, mono! ¡No se atraviesen la cámara, caray! ¡Chí, guaguas! ¡Esta gente irrespetuosa! Quiero darle prioridad a los que tienen color naranja, ¿no? Ya cuando se me acaben los que tengan color naranja... ¡Oh, qué la chistosa! Oiga, ¿qué busca aquí, joven? Estoy haciendo la presentación del video, caray. Oiga, está en la toma, señor. ¿No han visto esos programas de televisión donde está un reportero haciendo una entrevista o lo que sea y no falta el que se pone atrás poniéndole cuernitos o algo así? Pues así, así mero, bueno. Para no batallar con esta gente, nos vamos directo a continuar en la historia. En el punto donde lo dejamos. ¿Por qué se habrá puesto ahí? Justo ahí se puso. A lo mejor hasta me conoce, ¿no? Y por eso se puso ahí y dijo, ¡Hola, mamá! Estoy en la tele. Algo así debe de haber, ¿no? En el punto donde nos quedamos en el episodio anterior, terminamos en el cuerpo de Cell. Y nuevamente volvimos al cuerpo de Goku. Si te perdiste el capítulo pasado, velo porque la historia como que va tomando un giro inesperado. De hecho, nos topamos con un nuevo androide. Androide número 21. Y otra cosa, me dijeron que, o sea, ya en el capítulo pasado ya vi que los que tienen signo de interrogación son como tutoriales. Tienen como ahí cositas de tutorial y te dan como que una pequeña recompensa de aumento de poder y todo. Pero según lo que me dijeron ustedes en los comentarios, bueno, varios comentarios que leí me dijeron que... Que en realidad esas recompensas casi siempre son de nivel 1. Que en realidad las únicas que me conviene agarrarse son las que son de nivel 7 o algo así. Si no son de nivel 7, la verdad no vale la pena, si no lo agarres. Así me dijeron, yo les hago caso. Así que vamos a darle prioridad a las demás. ¡Uh! Hay otra cosa que me estuvieron diciendo en los comentarios. Es, ¡Epsilon! Por favor, haz un, un, este, ¿cómo se llama este? Un Destructive Finish por episodio. Yo quería tenerles compasión a estos monos porque, pues digo yo, un Destructive Finish, pobrecitos. Pobrecitos, en realidad están demasiado ma... De hecho ni siquiera alcanzo a cargar... A ver, vamos a tratar de hacérselo. Carga el ki, carga el ki. ¿Cuál hacemos? El de Goku, ¿no? Sí, el de Goku, pues, ¿por qué no? Ahí va, para todos los que lo pidieron Destructive... Es que me gusta mucho esto. El de Gohan creo que ni siquiera lo he hecho y no sé qué hace. Pero el de Goku sí, así que para no desperdiciar esas tres barras de aquí. ¡Ahí está! Para todos los que lo pidieron, Destructive Finish, bonificación de Zenith nivel 3. ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! Entonces sí es eso lo que me estuvieron diciendo en los comentarios, que... Los tutoriales mejor nos los brinquemos porque en realidad son batallas muy... O sea, prácticamente ni se defienden los monos, ¿no? Vamos a darle prioridad a estos que sí se defienden y si hacemos alguno de estos será uno que dé una recompensa de aumento, pero que sea de nivel 6, por lo menos, bonificación de experiencia de nivel 3. Igual esa sí me gusta, pero... De hecho, vamos para allá, ¿eh? O sea, está en ruta. Está bien, vámonos con este, contra Vegeta. Vámonos con Yamcha, que está del otro lado y si aparece alguien más en el camino, nos lo torcemos. Así vamos subiendo de nivel poco a poco. Miren, aquí ya somos nivel 9, ya todos los personajes son nivel 9 y los del otro lado son nivel 8, lo que significa que ya vamos avanzando un poquito más al punto de que ya no nos tocan de nivel más alto que nosotros. Eso es bueno porque normalmente siempre salen de nivel más alto que yo. Y en este punto ya lo alcanzamos. Y cuando tenía a Cell, Cell era de nivel 10. O sea, él estaba más pesado todavía. Él estaba aún más pesado que los demás. ¡Aún más pesado! ¡Ve a muerte, Vegeta! ¡Muere! Ok, te vas a poner rejego entonces, ¿no? Te vas a poner rejego, ¿no? ¡Vámonos en tonas! ¡Bien, bien, Majin Buu! Tú sí sabes. ¡Oh, buena! ¡Buena, Vegeta! En estos sí me gustan porque se defienden. Los otros, los otros la verdad no hacen nada. Nada, pero ni lo que se dice nada. Estos sí se cubren. Se defienden. Eso me gusta más. ¡EQQ! Bueno. Vamos a ver el de Majin Buu. El de Majin Buu. ¡Ah, ya me acordé! Es el que lo convierte en dulce, ¿no? ¡Ah, pero no solo a ti! ¡Ah, qué mala onda! Ya me acordé que el Majin Buu sí tiene un Destructive... Pero ¿no es Destructive Finish el de Majin Buu? De hecho, creo que el Destructive Finish de Majin Buu se hace con la habilidad normal porque el de convertirte en dulce... Pues nada más te convierte en dulce y ya se acabó. Eso es todo. Así, así patadas. Es que quiero sacar un combo bueno de Gohan porque no sé utilizar combos chidos de... De Gohan. Pero la verdad no se me ocurre algo que podamos sacar acá muy bueno. Y también quiero ver qué habilidad tiene... ¡Esa! ¡Ese es el chido! Y es Destructive Finish. ¡Eh! ¡Hicimos dos! ¿Ustedes querían uno? ¡Yo les di dos! ¿Por qué así? Porque así es éxito. ¿Querían un Destructive Finish por capítulo? ¡Ya les di dos! ¡Ahí va! O sea, el de este capítulo y el del que viene. Ya subieron a nivel 10. ¡Qué buena! Y Gohan estuvo a poquito. A puntito de subir a nivel 10. ¡Qué bueno! Ya vamos avanzando más rápido, ¿eh? Y el juego, ahora sí, por fin. Se han activado los siguientes eventos. Evento de vinculación de Goku Super Saiyan. Evento de vinculación de Majin Buu. Examínalos en los menús de galería del arco. O de edición de equipo. Ok. Bueno, vamos para acá. ¡Eh! A Majin Buu. ¿Ya ven qué les dije? ¡Ah! Y apareció justo ahí donde estaba el pelón. Y se queda con la misma bonificación. Bueno, vámonos para acá. Vámonos para acá. Con sobres de Yamcha. ¡Eh! Recompensa. Miren, aumento de tiempo de combate. ¡Órale! Esta no sé para qué la necesites. Y en realidad los combates... No es como que duren demasiado tiempo. Realmente los combates son muy cortitos. Ya estos son de nivel 10. Y el que se está quedando abajo es Gohan. Como siempre. Gohan, ¿qué te pasó? Cuando peleaste contra el... Contra Majin Buu grande. Eras fuerte, poderoso. Te veías inmortal. Y ahora... Pobre Gohan. ¿El estudio le hizo mal? Estudiar... Tanto... Tanto dedicarse al estudio le... Le hizo demasiado mal. Tanto dedicarse al estudio le hizo... Demasiado mal. Demasiado mal. Que... Que te agarro, te pesco. ¡Oh! Sub combo. Sub combo. ¡Vamos, Majin Buu! ¡Sal! ¡Haz de las tuyas! No salió a tiempo. De hecho, ni siquiera saqué a Majin Buu. Se quedó a Gohan. ¡Vamos! Ahí está Majin Buu. Así. ¡Vámonos! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena, buena! Me pregunto si Majin Buu tiene una tercera habilidad. ¿Ya saqué dos de él? Que es la explosión. Saqué también la... La... Una de la galletita. ¿Tendrá otra? No, pues es la misma explosión. Nomás se transforma el Gohan. El Gohan nada más llegó para transformarse. Y no hizo nada más. Bueno. Por lo menos le metimos doble. Le metimos doble ataque. Y con eso me doy por servido. ¡Vámonos, peluchas! Nada más quedas tú. ¿Qué ataque haces, Gohan? Es que en serio. Haces el macenjo en tierra, pero en el aire no lo hace. A ver. Se supone que hace otro. Bueno, ese me gusta. Oye, creo que ese no lo había hecho. No, sí. Sí, sí. Es el mismo de siempre. Ese es el mismo ataque de siempre. Me estoy confundiendo, pero en realidad es el mismo de siempre. Ya está. Ahora sí subes a nivel 10, ¿no, Gohan? Nivel 10, Gohan. Y a Goku le dieron bastante experiencia. Ahí vean que ya está a la mitad. Ya está medio camino de subir a nivel 11. Creo que el único personaje que nunca voy a cambiar... O sea, que el que es el de... El que se queda para siempre es Goku. Él no pienso cambiarlo nunca. Recompensa, aumento, ataque especial. No, ese ya lo tengo. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Ay, allá apareció un Cell. Bueno, ni modo. Vámonos con este, que me da un bonificación de experiencia. Este sí me conviene torcérmelo. Aparte es nivel 20. Es nivel 20 el Majin Buu. Se tiene que saber defender como es debido. De hecho, en el arcade, en el arcade si lo juegas en fácil... Bueno, si lo juegas en normal, está como sea. Pero si lo juegas en difícil, las batallas sí se ponen demasiado extremas. En el modo arcade, si lo juegas en modo difícil... Cualquiera de las pistas que juegues en modo difícil... Sí se ponen demasiado, pero demasiado canijas. ¡So, buena! Y este es tutorial también. ¡Oh, que la! No me sale el combo ese que quiero hacer. ¡Eso! ¡Eso! Bueno, tengo que practicar ese combo porque me gusta mucho. Bueno, ya se murió. Por lo mientras, ya Majin Buu ya se murió y nos fuimos perfectos. Esta es la experiencia más fácil que hemos ganado hasta ahorita. Y toda para Goku. No, de hecho, se distribuye igual para todos. ¡Oh, y nivel 11! No, entonces sí le dieron más a Goku que a los demás. Porque fue el único que subió a nivel 11. De hecho, Majin Buu se quedó abajo, véanlo. Gohan era el que tenía menos experiencia, menos que Majin Buu. Y ahora Majin Buu se está quedando abajo. Eso quiere decir que si el personaje que uses o los personajes que uses... ...ganan un poquito más de experiencia que los demás. Oh, voy descubriendo cosas nuevas y sinvergüenzas aquí en este juego. Regeneración de vida a nivel 2. Ya puedes jugar con Vegeta Super Saiyan. ¡Esto es lo que yo quería! Nuevo personaje. Vegeta. Eso significa que... Gohan... Híjole, lo siento mucho, Gohan. Digo, no es que seas mal peleador. Eres bueno. Pero no me acomodé contigo, la neta. No me acomodé con tus combos. No eres el tipo de personaje que suelo utilizar. ¡Qué raro! Vegeta debe estar cerca. Debe estar por aquí en alguna parte. ¡Oh! ¡Oigan! ¡Miren allá! ¡Veguita! Es hora de terminar lo que empecé. ¡Ay! ¡Es Freezer! Aquí no fue un clon. Aquí fue Freezer. ¡Eh! ¡Maldita sea! ¿Quién está ahí? ¡Miren nada más! Es la comitiva. La comitiva de bienvenida. Y estaba muy cerca. Quería terminar con este príncipe impertinente. Antes de que esa mujer lo convirtiera en un aperitivo. O sea que Freezer también sabe. Yo pensaba al comienzo que Cell y Freezer se habían aliado. Para vencer a Goku y a los demás. Pero al parecer no. Quiero pensar que Freezer y Cell se aliaron. Para vencer a la tipa esa. A la chica Majin Buu, ¿no? ¿De qué está hablando? Aunque eso no cambiará su patético destino. Como platillo principal, ¿o sí? De hecho, también podría exterminarlos a todos aquí y ahora. Y se va a transformar en Golden, ¿no? ¡Espere, señor Freezer! Permita que sus humildes servidores lo asistan. ¡Ja, ja! ¡Qué rico! ¡No me enseñen las nalgas, mono! ¡Y somos las fuerzas especiales, Ginyu! Supongo que hay cosas que no cambian nunca. Y eso... Y hacen eso... ¿Por qué exactamente? Seguro todos estamos muy impresionados. Lo que más me da risa de todo esto es que Freezer siempre les da... Siempre les da el avión a los de las fuerzas especiales Ginyu. Así como de... Sí, son chidos. Ya. ¡Felicidades! Son los mejores. Bien. Será un placer verlos morir a todos. Eso es lo que me da más risa que Freezer... Como que los aprecia demasiado a las fuerzas especiales de Ginyu, ¿no? O sea, cualquier otro ya le diría... ¿Sabes qué? Ya deja de hacer tus tonterías y muérete. Pero con las fuerzas especiales Ginyu, no. A ellos los trata como si fueran su especial tesoro. Eso solamente significa una cosa. Y quiere decir que el primo Freezer, a pesar de todo como es Cell, pero sí tiene su corazoncito, ¿no? Al fin y al cabo... Tiene su corazoncito. El buen Freezer. ¿Qué? ¿Te spameo? Te spameo, ¿no? ¿Te gusta? ¿Te gusta Freezer que te spameen? Nah, ya va a estar de spameadas. No me gusta spamear, así que vamos a torcernoslo a puño limpio. Bueno, bueno, bueno. Jole. Eso. Óyeme. Óyeme, 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 óyeme. Yo no quería sacar ese ataque. Ah, es que le apreté el combo del triángulo. Por eso se transformó el Gohan. Bueno, le toca a Majin Buu. Déjenlo que él también pelee. Quiere subir de nivel, caray. No sean aborazados. Ustedes siempre quieren todo para ustedes y nunca le dejan nada al pobrecito. Lo discrimina nada más porque es rosa, ¿no? Nada más porque es rosa. ¡No! ¡Que le pegue! ¡Eso! ¡Qué buena! Ese es el combo que quiero sacar. Es que hay una forma de mantenerlos más tiempo en el aire, ¿sabes? Y normalmente nunca me... ¡Híjole! ¡Qué buena muerte! ¡Perfecto! ¡Sacé a Goku! Yo ni siquiera quería sacar a Goku, pero bueno. Es que me equivoqué de botón. Quería hacer la explosión y quería hacerle el ulti triple. Y al final, ¿no? Al final salió Goku y le tiró un Kamehameha. Todos son de nivel 11. A ver qué nivel es Vegeta. Espero que Vegeta sea del mismo nivel que ellos. Ellos son nivel 15. Así que yo espero que Vegeta también sea de... De nivel 15. Es lo que yo esperaría, ¿no? Vegeta ni en cuenta de qué está pasando aquí. Ahora veo por qué Cell sufría tanto. Hicieron muy bien en aprovechar todo este poder. Lo sentimos, Freezer. Al parecer tú eres el que morirá el día de hoy. Pero antes de que te metamos y te convirtamos en miles de pedacitos microscópicos, nos debes decir algo. ¿No? ¿Sí? Dijiste que seríamos platillo principal de esa mujer. ¿A qué te refieres? Porque, como yo lo veo, el androide número 21 solo quiere matarnos. ¡Oh! 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 La risa de Freezer. Se riega un poquito parecido a Whis, ¿no? Muy bien. Supongo que debo recompensarte por esa pelea tan estimulante. No, señor Freezer. ¡Freeza-sama! No hay necesidad de divulgar información al enemigo. No se preocupen. Solo quiero esparcir la flama del miedo que los consumirá. Esa mujer, se refieren a ella como número... Como androide número 21, ¿me equivoco? Ella devora guerreros por completo, agregando así su fuerza a la de... a la de ella. Es un proceso simplemente extraordinario. ¿Qué es eso? ¡Es imposible! En... Miren, es un helado. Convertirse a sus víctimas en dulces es algo muy vulgar, si me preguntan. ¡Es en serio! ¡Convierte a sus víctimas en dulces! ¡Eso quiere decir que sí es como Majin Buu! ¡Ya veo! Entonces eso es lo que trama. Ay, hablando de cosas raras... ¿Eso no es distinto a Cell o Buu? De hecho, sí. Cell también absorbía gente con la cola. Muy bien. Si ese es el caso, tenemos suerte de haberlos encontrado antes de que... Landroide número 21 se los tragara. Oh, ya no digas más tonterías. No voy a convertirme... En alimento de número 21. Ni me rebajaré ante ustedes, cretinos. ¿Crees que podrás escapar, Freezer? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Giniusan? Entendido, mi señor. ¡Guldo, paralízalo! ¡Demonios nos paralizó! ¡Chihuahuas! ¿Cómo no lo preví? ¡Eso no, de nuevo! Mi cuerpo está congelado. No puedo moverme. Es muy difícil decir adiós, pero... Por suerte, nos veremos pronto. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Es como un Santa Claus, pero muy agudo, ¿no? La risa de Freezer es... La misma risa de Papá Noel, pero... Exagerada y extremadamente aguda. Pero, pues... Es la risa de Santa Claus. Ya estamos en la nave otra vez con Vegeta. Ya veo, han sucedido... Muchas cosas, insectos. Mientras no estaba, aún así... Dejaron que Freezer escapara fácilmente. Eso demuestra que son débiles insectos. Miserables. Aprendieron por la mala del poder de Guldo cuando pelearon contra él en Namek. Sí, 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 lo siento, Vegeta. Perdóname. Perdóname. Es que se me olvidó, Vegeta. Perdóname, la verdad. Vegeta, ya no lo regañes, caray. Estás viendo que te salvan y todavía estás ahí. No creo que tengas argumentos para hablar en este momento. Mientras dormías como un tronco, Saiyajin, todos estaban afuera peleando por el mundo. Pero... Tal vez podamos dejar la pelea, las peleas maritales, para otro momento. Lo sé y estoy de acuerdo. Ya hace un rato que Número 21 se fue volando. Y si lo que dijo Freezer es verdad, Número 21 debe ser mucho más fuerte ahora. Es verdad. Es hora de que desconectemos el enchufe a esa licuadora gigante. Ah, caray. Sí, pero no podemos localizar el poder de Número 21. Aún no sabemos contra qué nos enfrentamos. No importa qué tan fuerte se vuelva Número 21. Le enviaré al compactador de basura. Ahí va de nuevo. ¿En serio, Vegeta? Estuviste durmiendo todo este tiempo. Nunca has visto al androide Número 21 en acción. ¡Sólo cállate, insecto, Kakaroto! No me estés recriminando nada. Mira. Es bueno tenerte con nosotros, Vegeta, pero la verdad, si te sigues pasando de lanza, te vamos a sacar a patadas de la nave. Adáptate a vincularte antes de enfrentarte a Número 21. Recuerda, sin vincularnos no tenemos nada de poder. Olvídate del Final Flash. Olvídate del Big Bang Attack. Del Gali Cojo. Olvídate de todo. No tienes nada, Vegeta, así que no hables. Ciertamente, esa no es forma de pelear. No sabemos de dónde vienen las ondas. Simplemente tendrás que aceptarlo. Bueno, chicos, cálmense. Eso también va para ti, Vegeta. Picoro fue el que te salvó cuando Freezer estaba a punto de freírte. Creo que deberías agradecerle. Oye, pero si no fue... ¿Qué estaba haciendo Picoro con nosotros? Si en realidad era Majin Buu, Gohan y Goku. A Krillin y a Picoro, ¿quién los invitó? Digo, actúo por su cuenta. No recuerdo haber pedido su ayuda. Ah, ¿sí? Bueno. Porque pensar en ti dándome las gracias me hace querer vomitar. Te daré razón para vomitar. Buena respuesta, Vegeta. Oigan, chicos. ¿Qué plan? ¿Vamos a acabar con los malhechores que sabemos que ya están ahí? No podemos permitir que Número 21 se los coma y se vuelva más fuerte. Bien pensado. Pelear contra esos clones también será un buen entrenamiento para vincularnos. El solo pensar en pelear con alguien dentro de mi cuerpo me da náuseas. Ya ves, tú también quieres vomitar, Vegeta. ¿Para qué te haces? Pero no podemos evitarlo. En esta ocasión lo dejaré pasar. Vegeta, como siempre, no quiere ayuda de nadie. Ya ni siquiera porque no soy una persona. Soy un espíritu nada más. Y aún así no quiere mi ayuda. Vegeta, así nunca vas a prosperar en la vida, ¿sabes? Aliado guardado. Vegeta Super Saiyajin ya está disponible en el menú de edición de equipo. ¡Bien! Capítulo 7. Ok, editar equipo. Vamos a cambiar a Gohan. Ni modo, Gohan. Ni modo. Y es nivel 12 Vegeta, ¿eh? O sea, ya va a estar por encima de Goku y por encima de Majin Buu. A Majin Buu no lo cambio. Creo que sus combos funcionan bastante bien conmigo. Así que lo voy a dejar. Lo vamos a dejar al buen Majin Buu. Él creo que se ha sabido defender muy bien hasta este momento. Señores, por aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Porque si no, no lo alcanza a subir hoy. Y yo sé que ustedes lo quieren ver hoy mismo. Así que por aquí lo vamos a dejar. Si les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Ahí están todas mis redes sociales oficiales. Para que me sigan y se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. No te olvides de activar la campanita de las notificaciones si no la tienes activada. Para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo video, cada vez que hago una publicación, etc. Y si no te has suscrito, suscríbete porque es totalmente gratis. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Y por cierto, muchas gracias a todos los que dejan sus comentarios. Yo siempre leo los comentarios así de forma rápida. Igual no los alcanzo a contestar porque son muchísimos comentarios los que hay. Y me agarro leyendo los comentarios así de forma rápida. De verdad, muchas gracias a todos los que dejan sus comentarios. El tiempo que estuve ausente. Todos los que me estuvieron preguntando si ya me había muerto o qué había pasado. Yo sé que se preocupan por mí. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí, ahora sí, ya me despido. ¡Chao!